Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti. En esta oportunidad vamos a hacer este mini álbum que vamos a realizar la encuadernación con costura a la vista. Además vamos a utilizar los papeles de la colección Enamorados, que es la última colección de Gigi Emoa para el Día de San Valentín. Son unos papeles súper bonitos, llenos, llenos de amor. Así que nada, ahora te invito a ver los materiales que utilicé y el paso a paso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar creando las tapas de nuestro proyecto. Para ello voy a utilizar dos trozos de cartón de 13 x 16 cm y un lomo, que es este cartoncito de aquí, que es de 3 cm de ancho por 16 de largo. Para ello, lo que voy a hacer para forrar estos cartones, voy a utilizar esta tela, que es una tela de encuadernación que lo especial que tiene es que por este lado es tela, que es este lado rosita, y por el otro lado tiene papel. Entonces esto hace que sea mucho más fácil encuadernar nuestros proyectos. Yo aquí tengo ya marcado donde va cada cartón. Solamente decir que entre cartón y cartón hay 5 mm de distancia para que sea mucho más fácil abrir y cerrar nuestro álbum. Y todo esto lo voy a pegar con esta cola de encuadernar, que es de Carrot Cake. Y con un pincelito voy a esparcir la cola por la tela de encuadernar. Como veis he puesto suficiente, pero no demasiada, para no crear burbujas entre el cartón y la tela. Ahora, aquí simplemente presiono bien y hago lo mismo con todos los trocitos. Ahora continúo como si esto fuese un papel normal, un forro normal, y vamos a continuar forrando las tapas. Yo voy a utilizar este esquinero. Y voy a cortar la esquina con el cúter. Y ahora también con cola voy a cerrar todos los laterales. Una vez que he acabado con los lados más largos, pues sigo con los lados más cortos. Y una vez que ya tenemos la tela pegada a nuestras tapas, lo que voy a hacer es forrar la parte interna, que en este caso utilizo una cartulina blanca que es texturizada, que la he cortado 5 milímetros más pequeña que el total de las tapas. Y de esta manera me va a quedar el fondo blanco, pero con un pequeño reborde rosa. Y esto también lo voy a pegar con cola de encuadernar y voy a ponerle pegamento al papel. Voy a poner esto abajo para no manchar tanto el tapete. Y vamos a pegar con la misma cola que estoy utilizando, que es cola de encuadernar de Carrokey. Y una vez que tengo todo el papel con cola, lo pego a mi superficie. Una vez que ya creo que ya está bien pegadito, lo que voy a hacer aquí es pasar el plegador para que el sitio donde se va a crear el doblez quede también bien pegadito y marcado. Para luego no tener problemas y me quede ahí una bolsa de aire o algo así. De esta manera, al cerrar, por dentro queda lisito y por afuera también. Y aquí tendría ya forrada mi tapa y ahora iríamos con las paginitas interiores. Para mis páginas interiores y toda la decoración voy a utilizar los papeles nuevos que se llama la colección Enamorados de Gigi Emois. Que tiene tonos así como lilas claritos, es muy pastel, tiene también color mint, tiene rositas, son papeles preciosos. Os voy a mostrar así un poquito por encima para que los podáis ver. Este lado por la parte de atrás tiene muchas etiquetitas que sirven para decorar y luego está esta de aquí que tiene también muchas tarjetitas y aquí algunos banners también para decorar. Por el otro lado es así. Por lo que estas dos hojas, de momento las voy a dejar aparte, sin cortar y las que voy a utilizar para mis páginas interiores van a ser estas otras cinco. Bueno, esta no, que esta es la carátula. Y vamos a empezar a cortar estas. Las voy a cortar, si mi álbum es de 16, pues las voy a cortar a 15,5 y si el largo es 13, las voy a cortar a 25. Sí, 13 y 13 son 26, a 25. Así que vamos allá. Para ello voy a utilizar mi sisaia y voy a cortar desde aquí los 15,5. Aquí un dato técnico, la hoja mide 30,5 no 31, así que la voy a cortar a 15 y así me quedan. Todos los libretitos del mismo tamaño. Tengo aquí mis 10 páginas que me han salido de las cinco hojas que corté, todas de 15 por 25 centímetros. Y además he cortado estas tres cartulinas porque como me salieron 10 páginas, pero quiero hacer tres libretas, cada una de cuatro páginas, pues me faltaría alguna y corté estas tres para ver cómo las combino. Ahora lo que voy a hacer es doblar por la mitad las hojas y para ir viendo también qué página voy a dejar, por qué lado y todo eso. Aquí simplemente por la mitad. Aquí ya están todas mis hojas dobladas. Y ahora pues lo que tocaría sería ir armando cada uno de los libretitos. Aquí tengo ya mis tres cuadernitos y este va a ser exactamente el orden en el que los voy a poner en el mini álbum. Este va a ser el primero, es el más sencillito de todos, el papel me refiero, más sencillito de todos. Pero ya lo hice así, es profeso, porque le voy a poner estas tarjetitas. Esto lo corté de los mismos papeles que utilicé para poner por dentro. Este es el color turquesita. Le voy a poner entre medios este papel, que más que papel es la tela de encuadernar, que de lo que me sobró ya puse aquí un trocito. Y esta tarjetita, que es también de las tarjetitas de la colección de Gigi Maw. Y esto lo pegaría los tres juntos, me quedaría así en capita. Y esto lo pondría aquí y sería ya mi primera página del álbum. Así que teniendo los libretitos ya en el orden en que los quiero, vamos a ir ahora a por los agujeritos del lomo. Para hacer los agujeritos de aquí, me hice esta plantilla en un cartón que es del mismo tamaño que el lomo. O sea, mide esto 3 por 16 centímetros. Y ahora os voy a comentar cómo hice todas las líneas y cómo voy a hacer los agujeros. Aquí tenemos lo que sería el tamaño de nuestro lomo y vamos a hacer una plantilla. Aquí lo que voy a hacer es, como el ancho mide 3 centímetros, pongo la regla justo en el cero, del cero hasta el tres y hago tres marquitas. Pondría una marquita a medio centímetro, otra marquita a centímetro y medio y otra marquita a dos centímetros y medio. Me quedaría así. Del otro lado haría exactamente lo mismo. Pondría la regla del cero al tres y haría una marquita a medio centímetro, a centímetro y medio y a dos centímetros y medio. Y todas estas líneas luego las uno. Una vez que tengo mis tres líneas, lo que voy a hacer es poner la regla y hacer otra vez lo mismo. Pongo en uno de los extremos del cartoncito el cero y al otro lado tendríamos el dieciséis. Haríamos una marquita al justo a la mitad, que sería en ocho y de aquí empezaríamos a hacer marquitas cada tres centímetros. Iríamos hacia un lado, sería, si hemos hecho la marquita en el ocho, sería en el cinco y luego en el dos. Y al otro lado lo mismo, iríamos hasta el once y luego al catorce. Y hacemos lo mismo en la otra línea. La línea de más al borde, haríamos una marquita en el ocho, otra marquita en el cinco, otra marquita en el dos y hacia el otro lado. Haríamos marquita en el once y en el catorce. Y estas marquitas también las unimos con la regla. Y aquí tendríamos nuestra plantilla. Y ahora, con un punzón, lo que haríamos es hacer un agujerito en cada una de las intersecciones. Y así, con todas las intersecciones, ya tendríamos nuestra plantilla. Una vez tenemos nuestra plantilla lista, lo vamos a poner en el lomo de nuestro mini álbum. Aquí tendríamos el lomo y aquí tenemos lo que es nuestra plantilla. Como veis, es del mismo tamaño. Lo único que hay que hacer es centrar la plantilla en el lomo. Y cuando la tengamos bien centrada, que veamos que por debajo tenemos exactamente el mismo cartón. Con una pinzita. Afirmamos en un extremo. Aquí voy a dar la vuelta. Y aquí ya tendría toda la plantilla lista. Y aquí hago exactamente lo mismo. Tengo aquí mi punzón. Y como ya tenía aquí un primer agujerito para que no se me hiciese tan duro de meter el punzón por dos cartones. Ya hay uno que ya está abierto. Y luego termino de hacer el agujerito. Y hacían todos los agujeritos. De esta manera. Tendremos todos los agujeritos en nuestro lomo. Y no necesitamos hacer ninguna línea externa. Que luego nos vaya a quedar una marca en el lomo. Porque todo esto va a quedar a la vista. Y por dentro tendríamos esto. Así que ahora nos faltaría marcar nuestras libretitas para ir cosiéndolas al lomo. Para hacer los agujeritos en nuestras libretas. Lo que hago es lo mismo que hice con el lomo. Pongo un par de pinzitas a cada uno de los extremos. Y una vez que ya lo tengo, voy a poner mi reglita en el centro. Hago exactamente lo mismo. Alineo el cero a uno de los extremos. Y busco la mitad. Primero voy a buscar esta mitad. Ah, está justo en esta línea. Vale. Tengo aquí. Y aquí. Esto como ya habíamos visto, el centro no está en el 8. Porque esto mide 15. Entonces sería en el 7,5. En el 7,5 hago un puntito. Y luego voy cada 3 centímetros hacia un lado y hacia otro. Aquí sería si he hecho el puntito en el 7,5. Tendría que buscar aquí 1, 2, 3. Sería en el 4,5. Y luego 1, 2, 3 en el 1,5. Y hacia el otro lado sería 1, 2, 3 en 10,5. 1, 2, 3 en 13,5. Y una vez que tengo ya todos los puntitos, lo que hacemos es, con el punzón, hacer el agujerito. Y así. Quedarían así. Y hacemos lo mismo con nuestras otras dos libretitas. Para lo que es la costura, lo que voy a usar es este hilo, que es hilo de lino. Esto lo he comprado en manos maravillosas. Es un hilo que es incluso más finito que un milímetro. O sea, es muy muy finito. Y voy a utilizar esta aguja de encuadernar. Y aquí he cortado alrededor de un metro y medio de hilo. Para que me alcance para toda la costura de todo el álbum. Entonces, voy a dejar este cabo pequeñito. Y ahora vamos a empezar a poner nuestros libretos. Yo aquí tengo mis tres libretitas. Los voy a poner en este orden. Y hay que fijarse en una cosa. Que es que, como los papeles, muchos de ellos tienen dirección. Por ejemplo, estos de aquí. Estos de aquí. Bueno, estos quizá no tanto. Son como bastante bidireccionales. Pero, por ejemplo, las tacitas. No vayamos a poner las tacitas del revés. Que se nos cae el café. Así no mola. Y, teniendo en cuenta estas direcciones de los papeles. También nos vamos a fijar en que esas mismas direcciones las vamos a poner en nuestro álbum. Mi álbum va a ser así. Y voy a empezar por aquí. Y, entonces, tengo aquí el centro. Y vamos a empezar metiendo nuestra aguja por el centro de las libretas. Y por el centro del lomo. Veis aquí que he metido la aguja por el centro. Vamos a pasar. Mientras más largo es el hilo, más nos va a costar al principio. Porque es mucho hilo el que hay que pasar. Voy a dejar más o menos así de largo. Y ahora, lo que hago es ir a cualquiera de los dos lados. Puede ser hacia aquí o hacia aquí. Yo voy a meter por aquí. Y aquí voy a mirar el agujerito por donde lo quiero meter. Por aquí. Por aquí. ¿Veis por donde ha salido? Y tiro. Aquí sí voy a sujetar esto. Y voy a tirar todo el hilo. Me quedaría así la primera puntadita. Y ahora, me voy a este de aquí. Meto la aguja. Meto por aquí. Voy a dar aquí la vuelta. Para tirar con más fuerza. Y tiro. Y aquí ya hay que empezar a dejar apretaditos todos los cabos. Aquí voy a sujetar. Y aquí voy a apretar. Y aquí lo que hacemos es pasar ahora por aquí. Se enganchó en la tijera. Y aquí ya tenemos dos puntadas. Vamos apretando. Aquí vuelvo a pasar por el centro. Apreto bien. Y ahora me voy hacia el otro lado. Voy hasta aquí. Meto la aguja. Meto en el agujerito. A ver si lo veo aquí por el lateral. Tendríamos aquí. Y tiro. Aquí. Y me voy al último de arriba. Y meto por este último agujerito. Y ahora lo que hago es irme aquí otra vez. Vamos por aquí. Y ahora que tenemos todo cerrado aquí. Tenemos todo por aquí. Lo que hace falta es tirar de todos los cabos para que quede muy muy firme. Aquí tiene que quedar todo muy tirantito. Y una vez que tenemos todo tirante, que está todo firme, que la libreta no nos ha quedado floja. Hacemos aquí en el centro un nudito. Voy a cortar aquí con las tijeras. Voy a cortar aquí con las tijeras. Hacemos un nudito muy muy fuerte para que no se nos salgan las libretas. Y una vez que ya tengo el nudo bien fuerte, corto. Y antes de seguir con la siguiente. Vamos aquí con el plegador a plegar bien fuerte por ambos lados. Para que la libretita quede cerradita. Tendríamos aquí nuestra primera libretita. Y así nos quedaría el hilo por afuera. Ahora vamos a la siguiente. Que sería la del centro. Que sería de esta manera. Como veis hemos colocado esta en esta dirección. La siguiente sería en esta dirección. Y hacemos exactamente lo mismo. Y una vez que ya tenemos cosidos todos nuestros libretitos. Tendríamos esto por fuera. Así nos quedaría nuestra costura a la vista. Como veis he tratado de que quedase en concordancia el color que puse en el lomo. Que en este caso es un rosita muy clarito. Que es la tela de encuadernar. Y el hilo que también era rosa. Pero era un poquito más intenso. Y así quedaría un poco armonioso. Por así decirlo. Tendríamos aquí nuestra portada. Que lo vamos a dejar para el final. Y así nos habrían quedado por dentro nuestras libretitas. Entonces ahora. Como la parte de dentro tiene papel decorado. Aquí no voy a hacer mucha cosa. Porque lo decoraré cuando tenga mis fotos. Pero aquí en esta parte sí que quiero hacer una cosita. Y quiero hacer un bolsillito. Muy especial. De los que me gustan mucho. Entonces voy a coger una de las tarjetitas. Que venían en el kit. Y voy a coger esta de aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta parte de aquí. Esta esquina. Va a quedar así tal cual. Porque esta esquinita. La voy a dejar justo al borde. Del papel que he puesto aquí. Pero las otras tres esquinas. Le voy a hacer aquí. El mismo sacado. Que le he hecho. A todas las páginas. Porque creo que no lo comenté. Pero para que las páginas no me quedasen así todas. Tan rectas. Le hice a todas las páginas. El sacadito con la corner chomper. Esta. Voy a dejar el enlace. Porque no es la clásica. Que hace. Que redondea esquinas solamente. Sino que por un lado hace. Este sacadito de aquí. Y por el otro lado. Hace este otro. Eso me parece súper práctica. Para decorar. Entonces. Una vez que tengo aquí. Los tres culetes. Como le llamo yo. A este sacadito. Lo que voy a hacer. Es pegar esto. Aquí en el borde. Y para ello. Voy a poner un hilito de pegamento. Por el bordecito. De esta manera. Y esto ya lo pego aquí. De esta manera. Aquí me queda un bolsillito. Y como compré. Los papeles. En la página de Etsy. De Giyemua. Me mandaron una postalita. Súper bonita. Con una chapita. La chapita la tengo en mi bullet journal. Pero. La postalita. También hice lo mismo. Le corté. Le hice este sacadito. A todas las esquinas. Y esta postalita. Va a quedar aquí. Así ya tendría mi portada. Con su bolsillito. Portadita de este lado. Aquí irían fotos. Y ahora sí. Iríamos a lo que es la decoración de la portada. Para la portada. Tengo este trocito de papel decorado. Que me quedó. De las páginas interiores. El otro lado era así. Pero. Me gusta para la portada. Estos corazones. Que son más pastelitos. Más sencillitos. También he cortado. Un trocito de foil. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto sería así. Lo he cortado de tal manera. Que me queda. Alrededor de medio centímetro. Por cada lado de marquito. Para los que queráis saber las medidas. Este papel. Mide dos centímetros menos que la portada. De hecho recordaréis que. Lo que es el cartón de la portada son 13 por 16. El papel decorado es de 11 por 14. Y este pues 5 milímetros más grande. Para que quede así. Y ahora. Lo que voy a hacer un poco siguiendo jugando también con la corner chomper. A este le voy a hacer el sacadito hacia adentro. Que es este. Se lo voy a hacer en las cuatro esquinas. Y al papel dorado o a la cartulina dorada. Le voy a hacer. El que he venido haciendo en todos los papeles. Para darle concordancia a todo el proyecto. De esta manera. Me quedaría el papel así. Entonces. Vamos a seguir. Voy a usar este. Que esto. Me lo acabo de inventar. Esto es lo que es la portada del papel. O sea. Esto venía así. Esto venía aquí. Y esto aquí. Y como en el scrap no se tira nada. Pues no se tira nada. Y utilizamos todo. Y como no sabía muy bien cual de todas estas tarjetas. Que son las tarjetitas de aquí. Poner en el centro. Le van todas. Pero yo es que además quería utilizar la palabrita. Entonces tenía que ser una tarjeta. Pues que tuviese concordancia con la palabrita. Como no encontraba ninguna. Pues lo que voy a utilizar es esto. Lo que es la parte de delante de la portada de los papeles. Lo he cortado aquí. Y he reservado todo lo que es el circulito. Para poner acá. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Para que parezca que todo es la misma pieza. Corté aquí estos trocitos. Que son del mismo foil. Y aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Primero. Enderezar el papel. Porque si no me van a quedar los corazones torcidos. Luego. Lo que voy a hacer es. Poner esto aproximadamente. En el tercio superior. Más o menos. Pues así estaría bien. Lo que quiero es que esto. Me quede un poco arriba. Para que luego esta palabra no me quede muy abajo. Más o menos así. Bien. Entonces. Esto lo que haremos es poner un hilito de pegamento. Vamos a cogerlo con cuidado. Aquí me parece que tiene mucho. Ahí. Y lo pegaríamos por aquí. Voy a alinear esto con el tapete. Para poner línea la. O sea. Recta la línea. No vaya a ser que la líe. Una vez que ya está seca mi línea. Voy aquí a cortar los sobrantes. Y hago lo siguiente. Lo que voy a hacer es. Que la parte del círculo. De aquí. Me quede por encima. Y. Alineo. Lo que es esta parte. Con esta parte. Con mi línea dorada. Aquí. Me quedan las dos. Uy uy uy. Así. Y ahora lo que toca sería. Pues pegar esta zona de aquí. Vamos a escritar esto un poquito hacia allá. Y aquí centramos al menos lo que es el círculo. Y aquí centramos al menos lo que es el círculo. Ahora con pegamento líquido termino de pegar esta otra línea. Voy a levantar aquí el círculo. Aquí ya para ahorrarme cortar una zona. Ya hice. Alineé este borde aquí. Nos queda así. Cortado por los bordes. Me da la sensación de que me quedo un poquito desplazado para acá. Pero no pasa nada. Es muy poquito. Y ahora con el mismo pegamento líquido. Voy a pegar esto que acabo de hacer. A mi cartulina con foil. Y ya la podríamos pegar aquí. Pero claro. La palabrita también le quiero hacer un algo. Y lo que voy a hacer es pintarla. Esta es la palabrita que quiero pintar. Y lo que voy a hacer es pintar el corazón rojo. Y el resto de la palabrita dorado. Así que vamos allá. Así quedaría mi palabrita pintada. Ahora tengo que esperar que seque. Y simplemente armar todo lo que es la portada. Y así ha quedado finalmente nuestro mini álbum. He de comentar que añadí algunos detalles como las esquineras. Puse aquí unas esquineras doradas. Que esto pues simplemente lo puse con un alicate. Que es este de aquí. Este que es plano. Se pone muy fácil. Simplemente se arrima la esquinera para el lado. Que quede el lado decorado hacia donde queremos decorar. Y simplemente se presiona para que quede bien firme. Y nada más. Luego esto pues ya veis como lo he hecho todo. Así queda el lomo. Esto abrimos aquí. Aquí tenemos lo que es nuestro bolsillo. Que hemos hecho con una de las propias etiquetas de la colección. Además aquí queda mucho más firme. Porque queda aquí justo el esquinero. Presionando la esquina. Aquí también de lo que es el bolsillo. Entonces este bolsillo jamás se va a salir de su sitio. Tenemos aquí. Bueno esta es la postal que me vino con el kit. Nuestra portadita de este lado. Aquí tenemos un montón de paginitas. De todas las paginitas que hicimos. Aquí está también estas que añadí. Que son de papel de cartulina texturizada. Aquí si quisiéramos podríamos añadir otro bolsillo. Eso ya es opción de cada uno. Pero ya veis como ha quedado nuestro mini álbum. Además hemos aprendido a hacer nuestra encuadernación con costura a la vista. Veis que queda súper bonito. Sobre todo si sabemos coordinar tanto el hilo que usamos para encuadernar. Como el papel de la portada. Que en este caso no es papel sino que es tela de encuadernar. Así que nada. Esto es el proyecto que tenía preparado en realidad para el viernes. Pero por cosas técnicas de la cámara y del ordenador. Pues no pudo ser. Así que nada. Hoy lo que le he prometido es deuda. Así que aquí está el mini álbum. Espero que os haya gustado mucho. Si es así me haríais muy feliz si lo compartís con vuestros amigos. Y mucho más si además me regaláis un like. Así que nada. Nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Muchas, muchas gracias por la visita. Y nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Chao, chao. Chao.